Santiago, muchas gracias nuevamente por atendernos, seguimos muy pendientes del estado de salud de Laura Daniela Villamil, por favor cuéntenos cómo está ella, cómo avanza su salud. Buenos días para todos, ya el día de lunes, el día de ayer, tuvo un procedimiento, tuvo que entrar a salas de cirugía, lo tenía programado para el día de hoy martes, pero lo adelantaron para el día lunes. Gracias a Dios, nos dicen los médicos que salió todo bien, respondió muy bien, y ahora lo que tenemos que luchar es que con las bacterias, Laurita se contagió de las bacterias, ya tiene tres, están combatiendo la punta de medicamento, y eso es lo que hasta el momento tenemos de la salud de Laura. ¿Se tienen contempladas nuevas intervenciones quirúrgicas, Santiago? Sí, el día jueves está programada para una nueva cirugía, en las horas de la mañana, todo tiene que ver con sus quemaduras, y ahorita nosotros tenemos que, ahorita la preocupación es el tema de infección, porque pues, en el estado que ya se encuentra, tenemos que estar más pendientes es por las bacterias, ahorita en este momento. Claro, entiendo. ¿Qué le han dicho los médicos del tratamiento? ¿Han podido ustedes verla, hablarle? Sí, nosotros hemos, los médicos nos dicen que la recuperación, pues, como lo he dicho en todas las entrevistas, pues, es muy lenta, cada mejoría de ella va a ser mínima, y hemos podido, yo he podido entrar, mi papá y mi mamá han podido entrar a ver a mi hermana, ella se encuentra, pues, quedada, solamente le podemos hablar, pero, pues, no, ella no, 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 de ahí no más, solamente le podemos hablar. ¿Cómo están ustedes, Santiago? ¿Cómo está su mamá, su papá? ¿Qué dicen? Bueno, pues, ellos están muy aferrados a la oración, muy aferrados, tienen mucha fe de que, pues, Laurita pueda salir de esta batalla que tiene ella, nosotros, pues, estamos acompañándola a ella, aunque todos los días, desde las siete de la mañana, llegamos hasta casi las ocho de la noche, pues, estamos turnando porque hay que quedar, se tiene que quedar una persona con ella en la noche, mis hermanos nos están ayudando muchísimo con eso, pues, ellos son los que se turnan en la noche, mi papá también, y ahí vamos, ahí vamos con Laurita. Sin duda alguna es una mujer luchadora que sigue y seguirá aferrándose a la vida y nos ha dado ejemplo de muchas cosas en estos días, ¿verdad? Sí, los mismos médicos nos dicen que ella es una mujer muy fuerte, ella está muy aferrada a la vida, ella es muy fuerte y eso también nos, como nos tranquiliza un poco porque ella responde muy bien a los procedimientos, eso responde bien a, después de esos procedimientos, ya la recuperación, pues, los doctores nos dicen que es buena, y eso, y también la oración, ¿no? La oración, tenerte ayuda también muchísimo. Sí, el fin de semana se llevó a cabo también una velación en Bogatá liderada por los artistas, ¿qué lectura le da a usted esto? Sí, le quiero agradecer a todas las personas, le quiero agradecer a todas las personas que han estado con Laurita, orando por ella, acompañándola a los amigos del trabajo de Andrés Carne de Red, les agradezco muchísimo, les agradezco a los amigos de la universidad, quiero agradecer en este momento, quiero agradecer también a la clínica CHIAP y también a la Fundación Tantafé que han ayudado con mi hermanita muchísimo, le han ayudado muchísimo, la tienen viva y les quiero agradecer mucho a ellos. Sí, en otros medios de comunicación hablaban, frente también a la asesoría profesional, de juristas, de abogados que acompañarán a la familia y también van a empezar a asesorarla, ¿verdad? Sí, ya nosotros nos contactamos con una firma de abogados, ellos ya se están encargando del tema legal, todo ese tema legal, nosotros estamos como muy preocupados por Laura, estamos más enfocados en Laurita, en mi hermana. Por supuesto, lo entendemos. Durante este fin de semana, ya para ir finalizando, Santiago, la Administración Municipal, la Alcaldía, junto con Gestión del Riesgo y los diferentes organismos de emergencia, se hicieron una inspección en el establecimiento y pues realizaron una serie de observaciones. ¿Se han comunicado con usted? ¿Qué opina frente, digamos, a estos procedimientos y al avance de la investigación, que esclarezca los hechos? Sí, pues no hemos tenido todavía comunicación por parte de la empresa Andrés Carne de Red, no hemos tenido ninguna comunicación. Suplí que iban a hacer una inspección, pues me parece bien, me parece que quiero saber, quiero que se aclaren tantas dudas que tiene mi familia en el tema de protocolos, los permisos, rutas de evacuación, capacitación para los funcionarios, brigadistas. Queremos saber que nos expliquen por qué, o sea, por qué sucedió esto así y nadie ayudó a mi hermana. Santiago, pues nuevamente muchas gracias por atender nuestras llamadas. Sabemos que ustedes están allí acompañando a Laura Daniela, eso es lo que ella necesita. Nos sobran las oraciones, seguiremos juntos pidiéndole a Dios por la pronta recuperación de esta joven. Y por supuesto también molestándolo para que nos vaya contando cómo sigue ella y darle a conocer también a toda la comunidad de Chiela, Sabana, el avance y por qué no la buena noticia de la recuperación de su hermana y poderla tener nuevamente pronto en el seno de su hogar. Mil y mil gracias. Claro, mi celular está abierto para los que quieran saberla ahorita. Yo voy a contestarles, sé que están preocupados y les sigo pidiendo oración por ello. Muchísimas gracias.